Dios lo promete, perfecto de él, flores perennes, brillas sin él. Nunca prometes, sol sin calor, gozo sin pena, paz sin dolor. Más él promete, poder sin par, en nuestra senda al caminar, gracia inefable, brillas y solas. En la dificultad, viva y paz. Dios lo promete, quieto vivir, sin una angustia, sin un sufrir. Montes y locas, no prometió, luces sin sombras, mar sin turbión. Más él promete, poder sin par, en nuestra senda al caminar, gracia inefable, brillas y solas. En la dificultad, viva y paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!